bueno bueno y muy buenos días amigos amigos y esta es una nueva entrega de esta matemática básica tenemos ahora la operación de suma de enteros nuestro primer caso consiste en sumar dos enteros con signo positivo el signo del resultado tendrá que ser positivo porque ambos números tienen la misma dirección ambos van hacia la derecha de la recta numérica y en este caso como ambos van a la misma dirección su movimiento es decir la cantidad de movimiento que tienen simplemente se suma entonces los números que tienen signo positivo se suman conservan el signo positivo en este caso tenemos un positivo va hacia la derecha cinco unidades y un negativo que retrocede tres unidades tres unidades hacia la izquierda entonces estos números tienen que cancelarse de alguna forma pero gana el positivo entonces ponemos el signo del número que gana y la diferencia con la que gana sería 2 y aquí tenemos el resultado está así esta otra operación luego tenemos un número negativo menos uno y un positivo nuevamente como son signos distintos los que se están operando se tiene que colocar el signo del que lleva más ventaja este lleva cinco para moverse a la derecha este llega solo uno del retroceso hacia la izquierda entonces el que gana es el que representa mayor cantidad de movimiento y la última instancia tenemos dos cantidades que tienen signo negativo es decir están retrocediendo hacia la izquierda del cero en la recta numérica y en consecuencia su movimiento se suma se agrega se unifica porque ambos van en la misma dirección y se van a mover en conjunto 3 en otro grupo de ejemplos tenemos acá dos números positivos y que dijimos que pasan con los números positivos su resultado es positivo y que pasa con los valores las cantidades se agregan simple y sencillamente esto nos daría 4 que dijimos cuando dos números tienen diferentes signos de los dos números se coloca el signo del que tiene mayor movimiento este tiene 8 pasos de movimiento y el 9 tiene 9 pasos de movimiento entonces él gana y con cuánto gana con un paso de movimiento más que el 8 en este otro caso quien de los dos gana quien de los dos gana el positivo y con cuánto gana con uno 9 9 pasos es más que dar 8 pasos y lo que colocamos acá es la dirección que gana positivo o negativo a la derecha o hacia la izquierda y que dijimos cuando hay dos números que tienen el mismo signo se mantiene su signo porque van en la misma dirección y qué pasa con el 10 y el 9 pues simplemente se agregan formando un 19 19 pasos hacia la izquierda siguiente grupo de problemas tenemos tres números positivos y dijimos que cuando todos van al mismo lugar todos conservan la dirección a donde van todos van al lado positivo y luego la suma de los valores la suma de los valores de su movimiento nos da 11 lo mismo sucede cuando todos los valores son negativos por ejemplo en este caso todos los valores son negativos se conserva su signo su dirección es la misma entonces tienen que coincidir y ahora tenemos la suma de todos ellos sería tan a la 21 ahí estamos cuando todos los números tienen el mismo signo por ejemplo en este caso se agrupa el problema es cuando hay números de diferentes signos vamos a ver qué pasa en veamos este caso tenemos en la expresión tenemos tres enteros dos positivos los dos positivos se fusionan para crear un resumen de ellos que sería 10 y el negativo pues tiene que seguir indicado entonces el resultado de esta operación en particular el resultado de esta operación en particular tendrá que ser simple y sencillamente cero el cero no tiene signo simplemente es cero es la ausencia de movimiento es el equilibrio y sólo colocamos cero el cero es un número entero por supuesto y este es un resultado que se puede dar en muchísimas muchísimas oportunidades veamos en este siguiente caso tenemos también dos positivos que se pueden fusionar en un solo positivo que sería en este caso 7 bien hasta ahí estamos correctamente bien y luego el negativo pues tendrá que seguir hasta terminar todos los elementos de comparación entonces el resultado acá el resultado acá será simple y sencillamente la diferencia gana el positivo con 2 entonces pondremos signo positivo y colocamos la diferencia numérica entre ambos movimientos sería 2 simple y sencillamente siguiente caso tenemos nuevamente tres enteros pero tenemos un grupo formado por dos negativos estos se van a fusionar en un solo negativo que sería o tendría el valor de menos 9 y tendrá que operarse siempre con el valor positivo que sería 8 el resultado en este caso tendría que ser la diferencia entre menos 9 y más 8 se está moviendo más el menos 9 le lleva de ventaja una unidad y el resultado en esta operación es menos 1 bueno el siguiente ejemplo tenemos dos positivos y entonces es conveniente trabajar con un solo positivo que en este caso sería 8 y este se va a operar con el negativo 7 y el resultado es simple y sencillamente más 11 más 11 positivo no hay problema si le escribimos el signo delante del 1 eso es circunstancial en este caso y en este caso tenemos dos negativos el menos 5 y el menos 7 se tendrán que fusionar para trabajar más cómodamente con un solo negativo que sería menos 12 y operarlo con el positivo que sería 1 y operarlo con el positivo que sería 1 el resultado tendría que ser la diferencia entre menos 12 más 1 que sería precisamente menos 11 siguiente caso tenemos dos negativos que se tendrán que fusionar en un solo negativo sería menos 16 ya tenemos el signo descrito y ahora tenemos que compararlo con el 5 positivo que ya estaba dado en la operación entonces la diferencia entre menos 16 y más 5 es menos 11 también coincidentemente y a favor de los negativos y en la última operación pues ya la habíamos hecho porque todos eran negativos